El inmenso lago Futalaufken, de un verde más verde que los lagos de leyenda, fue la tentación más fuerte de nuestra vida. Tentación, digo, y muy grande. Pero los votos pronunciados en la extrema juventud nos la vedaban. Desde mucho tiempo atrás nos habíamos impuesto otro destino, el de luchar por la revolución. Una vez más me descubro capitana, madre de familia que vela por sus niños soldados. Me quedo aquí porque pertenezco a esta guerra, y solamente la puedo servir aquí. Porque solamente aquí es pura, lejos de la no intervención y las demás politiquerías. La no intervención y las demás politiquerías. Gracias. 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 Gracias.